FERIANDO, tu programa favorito de YouTube Recorriendo la Feria Dominical de Avenida Argentina en Valparaíso ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de FERIANDO, su programa de feria favorito Y aquí estamos nuevamente, pues mira, en Feria de Avenida Argentina, acá en Valparaíso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todavía no lo tengo muy definido Básicamente es para mí lo que hago siempre y me gusta mucho hacer Que es hacer lo que dictamine el destino nomás No sé qué voy a encontrar, no sé qué cosas hay, acabo de llegar, llegué hace como 10 minutos Lo que ya sí me encantó y que he encontrado es que me he encontrado con 3 suscriptores Y he estado conversando con ellos, así que eso ha sido lo más bonito, digamos, hasta el momento Como la gente entrega el cariño, me conversan temas que son súper importantes Y como también me voy dando cuenta de cómo todos tenemos los mismos sentires Prácticamente, cómo todos estamos bajo la misma atmósfera, en nuestras cabezas, ¿cierto? Pero cada uno lo toma y lo aborda de forma diferente Y tener esa retroalimentación desde la mirada de otras personas está muy entretenido Me encontré recién con un amigo que andaba con su pareja Y él es cicloturista, de estos de bicicleta Y me hablaba acerca de cómo, lo bacán de salir en bicicleta Y eso mismo de que uno sale Y me contaba que él miraba unos capítulos que tengo yo Donde hice unos viajes en bicicleta hasta las 7 tazas Desde Santiago hasta las 7 tazas Y llegó un momento que justo coincidentemente En ese tiempo fue como cuando me empecé a dar cuenta que algo me sucedía Porque a pesar de que estaba haciendo lo que quería A pesar de que estaba viviendo un sueño prácticamente Que era para mí el irme en bicicleta hasta un lugar alejado Y hacerlo, o sea que no es lo mismo que en moto También he hecho viajes en moto Que donde tú aceleráis y vais con la moto En la bicicleta, igual hay un esfuerzo en la moto Pero en la bicicleta hay un esfuerzo mucho más adicional Que el esfuerzo físico, el desgaste del culo Porque duele, duele la cuestión ahí tanto estar sentado Y llegó un momento, a pesar de que estaba haciendo, cumpliendo un sueño Para mí, llegó un momento en el que dije ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy en mi casa abrigado, sentado, cómodo? ¿Y qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y después me contaba este suscriptor que claro Que esa era la magia, porque uno a pesar de que se lo cuestiona Después llega este encantamiento Cuando ves las piedras, ves el agua, ves el cielo Ves los animales, ves la vida Y te sientes vivo Después me encontré con otro suscriptor de nombre Marcelo Que inmediatamente me lo encontré ahí Me dijo que importante me decía lo que compartía Porque él también tenía un hermano Que lamentablemente se inmoló Se quitó la vida Por temas mentales Por temas en su cabeza Depresivos, ¿cierto? Y se inmoló Entonces nos quedamos conversando acerca de cómo Es la sociedad la que muchas veces te obliga A ser de una forma A vestirte de una forma A hablar de cierta manera Porque si no cumples con sí A tener una pareja A tener una familia A tener cosas así Lo que deriva A que muchas veces cuando No estamos dispuestos A cumplir ciertos estándares De los demás Eso nos afecta profusamente En nuestro propio sentir Porque andamos intentando cumplirle a los demás Sin primero cumplirnos a nosotros Y después al último Me encontré con otro suscriptor Que también me contaba Que me miraban en familia Que eso a mí Me llama mucho la atención Y me ha dado el pie Digamos A intentar mejorar el hablamiento Intentar mejorar Lo que entrego Porque me hace sentir De alguna manera responsable De lo que estoy diciendo Me hace sentir responsable De lo que estoy entregando Y me hace sentir responsable Acerca de lo que estoy influenciando Entonces Que voy a influenciar A una familia Que está reunida En un momento tan íntimo Como un almuerzo Quiero influir Como les he dicho siempre De forma positiva Y de forma alegre también Por eso es que No quiero Tampoco contagiar Con nostalgia y tristeza Contagiar amargura También Bueno Nico Ven para acá Mira acá me encontré Con Nicolás Que este loco También anda recorriendo Las ferias acá Y este loco Es muy divertido Yo me llamo mucho la atención ¿Cómo estáis Nico? Oye me pillaste justo aquí Grabando ¿Venís llegando? ¿Por qué estáis vacío? Sí Te he comprado varias Por suerte cosas chicas No he llevado tantos pesos Oye aquí estamos Con Nicolás Nicolás Los Bunis Personal Chopper Yo lo he mostrado Otras veces acá Al Nico Que él lo encuentro Muy entretenido Porque este loco Lo que hace Ustedes que siempre Me han preguntado Oye ¿Cómo lo hacemos Si quiero comprar algo? Bueno el Nicolás Él es un Personal Chopper ¿Qué es lo que es eso? Es básicamente Una persona Que sale a las ferias Y compra por encargo Que lo encuentro Muy entretenido O sea Es tremenda pega Ah sí Nico Yo lo encuentro Hoy lo conversaba contigo El otro día De que es tremenda pega Porque muchas veces La gente también es exigente Claro Sí O también te pasa Que tú recorrís la feria Y encontrás una cosa acá Lo subís a tu historia Por Instagram Tú ahí mostrás las cosas Por Instagram Claro Que es los Bunis Personal Chopper Así tal cual Sí Los Bunis Personal Chopper Los Bunis con dos O O O Nies Y en el Insta Los Bunis.cl Ah Los Bunis.cl Entonces Nico anda Muestra las cosas Las sube a la historia Y no sé Y en eso que alguien la vio Pasaron 20 minutos Media hora Y el Nico avanzó En 5 cuadras 10 cuadras Y tiene que volver a correr A buscarla A ver si es que está A ver si es que está Porque aquí uno no anda solo Aquí así como ando yo comprando cosas Así como anda el Nico comprando cosas Andan mil personas más Y cada uno Está la misma gente Está la misma gente Es un tema muy bueno Así que Si quieren comprar Cosas Por encargo Nicolás Loco El El calificado El personaje Digamos Perfecto para eso Porque Él hace esa pega Pues él se da el trabajo La labor De salir Buscar Comprar Y te cobra Obviamente No es gratuito Nada Gratis en esta vida Porque muchachos Y se empieza directo A la casita ¿Qué mejor? Cacha El pasaje El sol El peligro de asalto Claro Oye Si el tema Estar aquí en la calle Andar con plata Tan efectivo Es un tema Nosotros mismos Que andamos grabando Que está bien Andamos con nuestras camaritas Que a veces Puta No son las mejores cámaras Pero a mí por lo menos Me han costado Digamos un esfuerzo Aquí también Me imagino Y estarla exponiendo Es parte también De la pega Y el Nico ¿Y el Nico no cobra tanto? ¿Cuánto cobra el Nico? ¿Cómo es tu sistema? Mi sistema es fácil 5 lucas En mi comisión Y te compro en dos puestos De la feria Lo que quieras Hasta 50 lucas En compra En un puesto Podéis comprar 5 productos En otro puesto Podéis comprar Un producto Y me pagáis Lo que costaron Más 5 lucas Así es fácil Y si superas Los 50 mil pesos En compra Mi comisión Suba 10 mil pesos Ah ya Igual se puede ver más Claro Pero de ahí no sube Porque tengo que transferir Tengo que ir a sacar plata ¿Cachai? Anoche me quedé viendo El video tuyo Del Persario Bio Que dura Como una hora Si, si, si ¿Estáis subiendo Videos largos ahora? Me gustan Es que eso es lo que yo consumo En videos Videos largos No me gustan Los videos de 15 minutos Me gustan poco Me gusta largo Me gusta largo Prefiero hacer mis videos Así Los que me gustan a mí Que buena Y aparte de eso Por si no lo conocen También Nico Aparte de mostrar la feria A través de la historia También tiene su canal De YouTube Donde muestra Él su proceso de compra Y el otro día El último video Que le vi Que anoche Me quedé dormido Mirándolo No porque No porque sea a fome No porque sea a fome Sino porque a mí me gusta Colocar un video Y me pongo a dormir Caleta de gente Me dice No oye De repente Te escucho nomás ¿Cachai? Claro Y me gusta Que sea largo Justamente Porque me pasa Muchas veces Que sueño En las weas Que estoy escuchando Que está bien Entonces me quedé Mirando el video tuyo Y estaba entretenido Pero después me quedé dormido Y no sé cómo terminó La va No alcancé a ver Si es que pasaste Por el puesto Mi viejo Si pues si pasaste Mi viejo Lo mostré Dije De hecho Lo reconocí Porque decía Los dinosaurios No se venden Y ahí dije Ah es el nexo Y dije Oye Este soy el papá Del dinosaurio Y dijo Si lo saludé Y dije Anda grabando Por ahí Y el Nico Me contaba ese día Que era primera vez Que andaba En el persa Vio Vio Lo que a mí Me impresionó Porque todavía Me cuesta creer Que haya gente Que no conozca El persa Vio Vio Es que imagínate Yo soy de la quinta región Yo no había ido Porque mi hijo Ahora este año Estoy viviendo con mi hijo Entonces Me alata dejarlo Un día entero Solo O sea no solo Con mi hermana Que me lo cuidan Entonces ahora que se fue De vacaciones Estoy aprovechando De ir todos los sábados Ah que bueno Y como yo Hay mucha gente Que quiere conocerlo Y que son de regiones Extremas Y que no van a llegar Quizás nunca A conocerlo Entonces Hay muchos videos Del Vio Que lo he hecho varios Pero quería que lo vieron Con mi visión De coleccionables Y cosas retro Que eso es lo mío Eso es lo bonito De que hayan distintos Hueones haciendo esto Como yo Como el Nico Que hueones Digo yo Disculpa Perdón las palabras A mi se me olvida Que estoy grabando Y que hay gente Que está escuchando Pero es lo entretenido Porque yo tengo una visión De ver las cosas Nicolás tiene otra visión Él busca otras cosas Él busca todo lo que es retro Coleccionables como juguetes Juguetes Música Reproductores Te he cachado Que te gustan los skate Te he cachado En una historia Que tenía Tu colección de teléfonos Dijiste Que está de nuevo Tecnología retro Me gusta Tecnología retro Hay otros que buscan Cosas de fútbol Por ejemplo Y así Es entretenido Como se va viendo Distinta afición Claro Todo tiene su nicho Entonces yo le doy La oportunidad a la gente De que pueda comprar Como una experiencia Como remota De que están en la feria Como en primera persona Vivencial Claro Y eso Eso es bacán El tener la cámara aquí Hace que tú podáis ver las cosas Tomarlas Y la gente Yo me pasa a mí Porque yo lo veía Yo lo empecé a hacer así Porque yo lo veía así Me gustaba mucho Cuando los juguetes Pescaban las cosas Y las revisaban Y yo podía verlo En primera persona O cuando Encontraban la pieza En el momento En el momento ahí Eso es lo rico de la feria Y ver así Como la encontró El güey Como Ah la encontró Abajo de un plato De repente Es más inmersiva Como con esto De la realidad virtual Es como que Un juego Exacto Qué buena Oye no te quito más tiempo Nicolás Fue un gusto Encontrarte aquí Poderte mostrar Y que te vaya excelente Igual Que te vaya acá Saludos a todos Hoy día no sé Si vaya a comprar mucho Pero vine Vine a mostrarme Igual Está ahí acá Te voy a tentar Igual No sé Encontrando algo Imposible no hacerlo Chao Nico Cuídate Cuídate Ahí está El Nicolás Los Bunis Un muchacho También que hace Esto mismo De comprar acá En la esfera Lo que lo encuentro Muy entretenido Y ya Antes que Me vaya al lado Hablando Yo Me voy hablando 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 No paro Como que tengo que Saber colocarme Un freno Le estaba diciendo Antes de que acabe Nada más Que esto es lo que quiero Tampoco quiero transmitir Digamos Tristeza Tampoco quiero transmitir Amargura Tampoco quiero transmitir Digamos Cosas negativas Quiero transmitir También esto De positivismo De tirar para arriba De estar bien Aunque nos sintamos mal Yo hoy en día No me siento mal Me siento súper bien Esa es la verdad Pero también Soy súper consciente De que en cualquier momento Me puede llegar Algún bajón anímico Y ahí en esos momentos Es cuando Quiero también Recordar siempre Que La primera persona Que va A salir adelante Va A sentirse bien O va a hacer Que yo me sienta bien Soy yo mismo Así como yo Me tiro para abajo Soy yo El que se tira para arriba Y eso es lo que Les quiero transmitir A ustedes también Porque Cuando estemos mal En esos momentos Locos Fome De tristeza De amargura De pena De nostalgia De 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 pena De frustración De depresión Somos nosotros mismos Los que tenemos Que tirarnos para arriba No importa Si es que Bueno No es que no importa Y no sea válido Pero no tenemos que dejar Que el sentimiento Nos coma Y nos domine Si por ejemplo Terminamos Con una pareja Puta Es una pena Es una lástima Pero por algo Pasaron las cosas También Por algo sucedió No hay que cometer El error De lo cual Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo mucho Entiendo a las personas Que en un momento dado Se ven envueltos En una situación De pena De frustración De tristeza Y no le encuentran El sentido De la vida Y no quieren Seguir viviendo Porque Sienten un dolor Tan profundo En su interior Que Eso los lleva A decir No quiero vivir más No quiero seguir viviendo Yo lo digo Por experiencia Porque me vi en esa Me vi en esa En la que estaba En el suelo No tenía fuerzas Para levantar mis manos Para secar mis lágrimas No tenía fuerza Para moverme No quería seguir viviendo Y llegué a la conclusión De que No es que no quería Seguir viviendo Sino que no quería Seguir viviendo Con tal nivel De angustia De desesperación Pero fue Yo mismo El que se levantó Y me levanté Digamos Del suelo Me sequé las lágrimas Bueno Y empecé a ver la vida De la forma Que era Cuando estamos tristes Depresivos Que es lo que hacemos Tendemos a ver Lo que no tenemos Y la verdad Es que Si es que empezamos A ver Y a evaluar la vida Por lo que no tenemos O por lo que perdimos Siempre La vida Nos va a resultar Penosa Triste Siempre nos va a faltar algo Siempre vamos a tener Ese vacío Por eso que es muy importante Siento yo Decirles sobre Oye que loco Hay una muñeca ahí De esta Rosalba Y pensé que era una niñita Que se estaba moviendo La acabó Y es una muñeca Bueno Siempre vamos a A resultar la vida triste Si es que Nos fijamos En lo que no tenemos Hay que empezar a ver La vida Con lo que tenemos Y lo que tenemos No solamente Es material Que es súper lindo Lo material También Mira que bonita Se acaba de posar Aquí frente a mí Una abeja En un ¿Sabes? Aquí En una En una rosa Mira Y coincidentemente Ahí está Ahí está Y coincidentemente Va Esto Esto es disfrutar La vida Para mí Para mí Usted disfrutela Como quiera Mira acá Llegó otra abeja Mira ¿Dónde está? Ahí abajito Llegó Otra abeja Ahí está Ahí está Y la Rosalba Está ahí Mira Ahí que está ¿No? Parecía una niñita Que estaba parada De verdad Así que eso Empecemos a ver La vida Con lo que tenemos Y lo que tenemos Principalmente Es la vida El estar vivo De ahí para adelante Todo Viene Por añadidura Nomás Nos venimos Patos Y nos vamos Patos de este mundo Así que No nos fijemos Tanto en lo que no tenemos Y centrémonos En lo que sí tenemos Por suerte Yo lo veo así Ya Ya muchachos Voy a prepararme Voy a caminar Y vamos a recorrer Qué es lo que podemos Encontrar acá En esta feria De las pulgas De Avenida Argentina En Valparaíso Esto es Feriando Tu programa favorito De búsquedas En ferias De las pulgas Menos bla 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 Y más chachachá A lo que vinimos Permiso amiga A lo que vinimos A recorrer esta feria Y a ver si es que Encontramos algo Mira De repente Hay unas cuestiones así Permiso Permiso amigo Hola Hay unas cosas así Que son Acá dicen Galé Y son Pero carísimos Y es muy parecido El diseño de este Por eso me acerqué A mirarlo Ahora ha sido un galé Una cosita así Usted la pilla Dice Galé Vale 100 150 lucas Y son así Y se encuentran así Es verdad Ya mi amigo Muchas gracias No era un galé Pero está bonito Mira acá ¿Qué es lo que hay aquí? Que está tanta gente reunida Ah ropa Está buena la ropa Debe estar buena De marca parece Por lo que es ¿Cómo se acercan tanto? La interacción La venta Mira como se produce Aquí esta venta Esta economía circular Sustentable Local Que fomenta La economía De las personas De una manera Inmediata Como esto Eso es lo entretenido Que me gusta mucho De las ferias Aquí uno viene Y yo vengo Fijo a que voy a vender Fijo a que voy a hacer A hacer plata Cuando la necesito Eso es bueno Eso me gusta mucho De las ferias Bueno No solamente eso Por temas de plata Hay muchos temas En las ferias Que son Pero Reinteresantes Como la interacción Social El fomento De los lazos Comunitarios Como personas Que de repente No tenemos Tantos amigos Aquí en la feria Nos podemos Sentir Uno más Uno más Dentro de un grupo Que es algo Muy importante En el desarrollo Del ser humano O sea Los seres humanos Tenemos la necesidad De Relacionarnos Somos seres sociales Somos seres sociales Por naturaleza Nuestro desarrollo También Se sustenta En base Al Desarrollo social O sea Que seríamos De nosotros Sin los demás De hecho Una de las cosas Que se habla Acerca del Desarrollo De la humanidad De la humanidad Más allá De las técnicas De trabajo Que hayamos podido Ver Como Digamos El El Describimiento De otros De cuidarnos Entre nosotros Y como Existen registros De hace Miles Miles De años De operaciones De un ser humano A otro Donde No sé Una persona Se quebró Una pierna Y Otro Lo sanó Lo cuidó Y No solamente Lo sanó Sino que además Cuidó de él Suplió sus necesidades Porque ahora Nosotros sabemos De que hay comida aquí Hay comida allá Pero antes La gente tenía que salir A cazar su alimento Y una persona Que se quebraba A un pie No podía Cazar Pues no podía salir Entonces ese es como El primer indicio De superación De la humanidad El El poder Bueno El poder comunicarnos De forma Comunitaria Comunicación Tendrá su etimología En comunidad Tendrá relación Miren Si alguno de ustedes Sabe esa respuesta Búsquenla Déjenmela en los comentarios Para que aprendamos juntos Porque Me llama la atención Y lo más probable Es que me olvide Yo de buscar esta cuestión Y ahora no ando con internet Ando Por acá Por acá Mira ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por ahí Por la orillita Unos dibujos De los Wander Bro Mira Mira El otro día Permiso En otro día El suscriptor Quería ver De esto De Rambo Mira Pero es China Ah pero no es Rambo Es Johnny Action Pareció como A Rambo De un De un plástico duro Está bonito ¿A cuantos están estos amigos? Dejame mirar Ah perdón A tres A tres mil Mira Están cachados Está bueno A tres lucas Están buenos Está bien Mira Un reloj De Bart Simpson Una moto De Batman Una polera De volver al futuro Mira Ahí tenemos Un fantasma Ah pero no Bueno Aquí la señora Evidentemente Se dedica al rubro De la nostalgia Los retros Lo que evocan Las emociones Lo que vimos Mira Estas billeteras Que eran un clásico Cuando eran de Guns N' Roses Mira El E.T. También clásico De los 80 Yo Mira A mí me gusta más Lo que es nacional Y eso está genial El mono de cachurro Mira la epidemia Allá Está genial Está muy bueno Mira Una especie de Fervia Ahí tenemos También Qué buena Está muy bonito Bonitas cosas Tiene Oiga Gracias Vienen cachados Mira estos bonitos También Que están buenos Ay me imagino Tantas cosas Ponerlas Una a una Como estuve Yo adivinando Si yo llego temprano Aquí Ah si Si caché Yo vivo en Laguna Verde Y parecía lluvia Si Chao Que está bien Oye Está bonito El chanchito Ese El Juanito Y esto Lo vendiste Si Y estas cosas De aquí para atrás Las he buscado Y este ¿Qué es? ¿Qué es? No sé Es un llavero Publicitario Pero ¿Cómo le colocáis Esta? No sé La otra vez Quise Como cambiarlo ¿Eh? Y Y me dijeron Que quedaba Como estándar Como que no se podía Yo lo compré Pensando que le podía Colocar otra cosa Claro Yo creo que Como de allá De México Claro Importadora Allá ilimitada Sacie 28 25 Santiago Es el Main Ya está el número Sacie Si Sacie está ahí Como de esto Hacen réplica Los dos Que ecuático ¿Y cómo sabís Cómo te fijáis Tú cuando ves réplica Esto? Porque la verdadera No traía eso Ah ya No traía eso Ok Esa es Plomita Claro Claro Que sí Y eso es como Un raspador Se supone ¿O no? No Es que ahí Salía El Salía el Pokémon De qué tipo es Y a los que vencía Ah Claro Claro Por ejemplo No me acuerdo Ah sí Por su poder Por así decirlo Aquí sale el poder Pero antes En las originales Por ejemplo Este no sé Con quién era Era fuerte Claro Es como las cartas De esta De mito y leyenda Que eran de acuerdo A la destreza Que tú tenías De interpretarlo Sí Por ejemplo Este era fuerte Con fuego Y salía ahí El circulito de fuego Ya Sigamos Paseando Recorriendo por aquí Esta feria De las pulgas Acá De la avenida argentina Que hasta el momento No he encontrado Nada para mí Yo lo que siempre busco E intento comprar Y encontrar Es Cosas que Me Me signifiquen Una Ganancia Que al momento De venderlos Les pueda Sacar un poquito Más de plata Y para eso Uno tiene sus lados Por aquí Hola Pascual ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vendiendo en todos lados Tú? Vivo aquí Moviéndome siempre Miércoles, sábado y domingo Tal cual Pascual Así estamos La hierba Dedicado a la hierba Bien Falta el verde Verídico La hierba verdadera Falta La hierba del rey La hierba del rey Mira que pena Ya mi hermano Cuídate que te hayan Abulento Que llegue la hierba del rey También Simpático este Loco Juguetes de Paño Ah Está interesante El librito Hola, hola Está interesante El libro de juguetes De paño Sí Pero es de Argentina Anuquita lo tengo Vale, vale Gracias Está interesante No tengo nada En contra de Argentina No, no En absoluto Y para mí Los argentinos Son hermanos nuestros Nunca voy a ver A un argentino Un boliviano Un peruano Un ecuatoriano Un brasileño Nunca lo voy a ver Como un enemigo Como un Un enemigo Solamente por el hecho De ser De cierta nacionalidad Al contrario Son nuestros hermanos Y somos todos hijos De un mismo planeta Por así decirlo Miren Paca Aquí encontramos Pero Si las cosas Cuando son argentinas Acá Tienen menos ventas Entonces siempre es mejor Encontrar Cosas que son Nacionales Cosas chilenas Y eso Además Hace que le podáis Sacar mejor Una mejor plata Porque Tú podís Digamos Evocar El sentimiento De la emoción De la nostalgia Y sacarle Más platita Si eso en el fondo Es lo que a uno Le interesa Sacarle más moneda A lo que está vendiendo Y lo que está interesante Estos son DAF 44 Y tal De la cerveza De De los Simpsons Oye Y eso Una de las cosas También interesantes Que se producen Acá en la feria Es que Con tantas cosas Que venden Te termináis Maravillando Te termina gustando Y Más de alguna cosa Te llevas Llega a ser Hasta un vicio De repente Hay que saber Parar Cuando es necesario Parar Porque Si tenéis Las lucas Y tenéis El espacio Donde guardar Cosas Uno termina Llenándose Llenándose Con cajas Y cajas Y cajas De cosas Y de repente Eso termina siendo Una especie De problema Porque No siempre Los que viven contigo Te acompañan En este vicio Mira la cartera De papas fritas Y Y hamburguesas Y un vaso de bebida Que entrete Y esa también Es otra cuestión Entretenida De que también Aquí encontré Cosas que son Originales Pero más allá De la originalidad De la autenticidad Del producto Sino que originales En En ti Originales Para Para ti Para ver Hoy en día Te venden las cosas Por montones Cierto Por Mira este que está buena Mira una chaqueta Con la lisa Y el Bart Simpson Ahí Pintado a mano Por algún artista Nacional Está muy Muy entretenido Poder vestirte De una forma Original Propia tuya De repente Y no Como lo dicta El mercado Ahí me gusta Vestirme a mi estilo A mi forma Ser un poquito Original A veces soy medio Estrafalario hasta Para vestirme Y me gustan Las chaquetas De piel Me gustan Ese tipo De cosas También Y me gustan Y me gustan Mucho También Este tipo De antigüedades A mi Porque Estas Antigüedades ¿Cómo Estabas? Marcelo ¿Cómo andas? Muy bien Venía justamente Hablando Y me gustan Este tipo De antigüedades Que se nota Que tú Las sacaste De una casa Y que no Las trajiste Digamos De estos Productos europeos Que se venden ¿Qué tal no? Ahí en Santiago Está plaga Está lleno Está lleno Que mira Está bien Por un lado Pero por otro lado No está muy bien Porque estas cosas Conectan Es a perder Lo antiguo De verdad Y lo nuestro Y lo nuestro Que tiene que ver Con nosotros Sí Que está lleno Por eso me gustan Tu ferio Digamos Ah mira Diccionario enciclopédico De la masonería Que está bueno ese Ahí en la camioneta Está lleno de libros Sí Mira La saqué Por la llovina Claro Así que aché Que está casi lloviendo ¿Y cómo ha estado La venta? Mira Recién estamos poniendo Ventalándalos Por la lluvia Más rato No sé No sé No sé Como que de aquí Lo bueno De allá Puede estar hasta tarde Eso sí Pero vamos a haberse aislado El día domingo Porque tú vas ahí Sí Ahora voy para allá Termino aquí Voy para allá A ver qué tal está la cosa Ya Marcelo Que le diga bonito Que venda todo Cuídese Marcelo también Colega Vendeor Anticuario Que él sale a buscar En las casas Y esa es una forma Súper bacán A mí A mí parecer Insisto Yo no soy dueño De la verdad Yo no soy dueño De nada Yo digamos Hablo lo que me parece Nomás Y no busco Ni minimizar a nadie En absoluto Pero a mí parecer Me gusta mucho La búsqueda De cosas antiguas En las casas El busquilla original El busquilla autóctono No ese busquilla Que compra solamente Por internet Sin desmerecer A la gente Que compra por internet Pero El busquilla real Es más como el Pedro Por eso Por eso es el autodenominado Busquilla número uno El number one Porque Él es el busquilla original El que sale por las casas Golpea las puertas Aló Andamos comprando De todo tipo De cosas antiguas Mira que está buena Esta polera La roja Que está ahí Bad habits Malos hábitos Está buena Está buena Pero no anda comprando poleras Hoy día Ya voy a venir A comprarme ropa Y el Pedro Es el busquilla original Él es el busquilla autóctono De la tradición del busquilla Ese busquilla Que va casa por casa Y se mete a una casa Con permiso obviamente De los dueños de la casa Y busca cosas Entre medio de los cajones En un baúl En un cuarto En una habitación Llena de cachureo En una bodega En un ático En un subterráneo Y ese tipo de cosas Me gustan mucho Porque A las finales Esas conectan más Con Con la emotividad De quienes somos Y de repente Hoy en día Se ha vuelto muy Muy común La venta De artículos Antiguos Provenientes De Europa Y te los venden Incluso por cajas Por kilos Que a todo esto Muchas veces He querido hacer un video De eso Para mostrarles Como es el negocio Conozco un par de personas Que se dedican al rubro De vender Menaje europeo O americano También Y es muy buen negocio Para algunas personas Pero Para mí A mí me gustan Las cosas Que Que digamos Conectan Con Nosotros Mira ahí tenemos El mundo perdido Jurassic Park En VHS Hay gente Que colecciona Eso Permiso amigo ¿Cuánto está esta? Chable 10 10 ¿De qué? De la moto ¿Cuánto está en la moto? ¿Namuto? Ediondo Generador de olores ¿Por qué eso? ¿Cuánto me la dejas esta para llevarla? La 11 Ya me la voy a llevar Esta me la llevo Me pidamos una patente chilena De cura cabí ¿Y la Jurassic Park cuánto la tiene esa? ¿Cuál? ¿La de Jurassic Park? ¿El mundo perdido esa? Dos lucas Dos lucas Suya Agua por venir también Gracias mi amigo ¿Qué más hay de acá? Cielo de cima Rayconis Ya amigo Muchas gracias Que la haya bonito pues Muchas gracias a ustedes Hablando Mira justamente ¿Por qué me gustan Este tipo de antigüedades? Porque Esto tiene relación directa Con Con nosotros O sea Cura cabí En un En una caja Que tú compras Digamos Que te venden El kilo De De antigüedades O sea En algunos lugares Te venden el kilo A cinco lucas ¿Ya? Y te venden caja Y con un mínimo De diez kilos ¿Ya? Entonces tenés que tener Cincuenta lucas Para comprar En eso Tú no te vas a encontrar Esto Eso Aquí Ahí no te vas a encontrar Una patente De cura cabí Mira que está bonita Esta patente La compré En ocho lucas Cero cero ocho Mira la nominativa Que tiene también Yo creo que esta moto O sea Esta patente Es una patente De carabinero Creo yo Por el negro Blanco Vehículo De carabinero Puede ser De los años ochenta Y por la numeración También Pues cero 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 ocho Mira que Que numeración Más baja Y difícil De encontrar O sea Esto sucede aquí En la feria Con las cosas Chilenas Mira historia sagrada Curso superior Demo escritura La demo escritura Es la taquigrafía Geografía de América Y de Chile Qué tal Qué tal Interesante el libro Hay aquí también Muy interesante La lectura Gracias Comparito Son cerca De las doce De la tarde O más de las doce Han pasado Miles de personas Pero esta patente Era para mí No era para otras personas Era para mí Bueno Bien Me gusta Bueno y los días domingo Se pone acá también Esta feria De antigüedades Que esto Es también Mira que Es ahí Patrimonio cultural Inmaterial Mira que interesante Justo lo que veníamos Hablando el otro día Acerca del valor patrimonial Que tienen las ferias Y cómo son parte Del valor patrimonial Inmaterial Del país No había De hecho No había dado cuenta En eso Bueno y aquí se gana Esta feria Que es una feria De anticuarios Aquí las cosas Ya están más seleccionadas También Y Bueno Al estar más seleccionadas Sube el precio Pero Si tú estás comprando Antigüedades Que está de nuevo Y te gusta esto Bueno Pagar un precio alto Es parte de Epo Piensen que detrás De la búsqueda De cada una De estas cosas Hay un trabajo Hay un esfuerzo ¿Cierto? Hay un esfuerzo Por encontrar Cada una de las piezas Por limpiarlas Por tenerlas acá Por seleccionarlas También por tener Digamos La experiencia De saber Qué cosas Se venden Más que la otra Y tener Lo mejor De lo mejor O sea Miren Por ejemplo Aquí encontré Puras cosas Lindas Bonitas Bien Bien exhibidas Bien seleccionadas Mira Automóvil Club Que está bonita Esa ¿Cuánto está esta mi amigo? Esa vale 15 mil 15 mil Mira que está bonita Tiene Tiene más que ver Con lo nuestro Chileno De Valparaíso Mira que está buena Claro Tiene que ver Totalmente Con nosotros Más allá De encontrar Algo europeo Esto tiene que ver Con nuestra historia Con nuestro patrimonio Con nuestro legado Con nosotros mismos Muy bonita Gracias mi amigo Mira Aquí tenemos Patentes también De Por de Leones Mira Marcos Suárez Córdoba Patentes Argentinas Está Alagante Mira La patente De bicicleta Ahí también Qué entretenía Mira Allá Tenemos Un jarrito Lota Qué buena Como lo sé Uno Ya Tanto Año En esta Gustión Ve las Custiones De lejos Nomás Y No Necesita Levantarlas Muchas veces Para saber De qué Se trata Qué Marcas Son De Cuando cargan El combustible En la bomba Misma En la estación De servicio Qué bien Aquí Qué tiene Un caballero Interesante Mira Estas cositas Que son De El losado Esto tiene mucho Que ver Más o menos Con lo que tenía La otra vez Mi amigo Del café Bar De Paola Que es un café Bar Que está En Concon Que está Lleno de Antigüedad Y tiene Unos letreros De estos Pero de Coca-Cola Y Mucha Bueno Más que nada Un amigo Me ha Me ha Criticado Que yo no Debía haberle Dicho Que su letrero Era Era falso Pero Yo no lo hice Para cagarle La onda Porque yo lo hice Nada más Para que tuviera Conocimiento De que Esas cosas No son Antiguas Pues son Son nuevas Las hacen Son copiadas Emulan Ser antiguas Pero no lo son En ningún caso Lo quise hacer Para que él Se sienta mal O yo creerme Superior En conocimiento O No Nunca fue Esa la La intención Siempre la intención Fue la de La de Querer informarle Y Y pa' que Conozca O pa' que nunca más Le Le vuelva A suceder Porque Hay gente Que se aprovecha De esto Hay gente Que se aprovecha De la ignorancia De otras personas O el desconocimiento Ya si no quieren decir La palabra ignorancia Que para algunos Suena como chocante Bueno El desconocimiento Sobre Algunas cosas Yo tengo este conocimiento Porque Estoy hace años Dedicado A A este rubro Mira que está bonita Esta de Valparaíso También del año 84 Valparaíso Es como Insigne También No digas Que son antiguas Y hagas creer Ni mucho menos Cobres Valores De antiguos Por algo Que no lo es Mira acá Destapadores Sacacorchos Estos son Super coleccionables Los compran Pero Por un montón 35 No solamente Antiguadas Mira también Fabricaciones Hechas a mano Carteras Que están bonitas Y 35 Lucas No es un precio Tan caro Tampoco Y fíjate Que el ante 15 Lucas También la placa Esa de automóvil De Valparaíso Tampoco Era tan cara Nada más Que yo no tenía Plata para venderla Porque yo Por esa plaquita Encontrando De un cliente Hubiese yo Pedido unos 25 O 30 Lucas También Por esa placa Mira los cigarrillos Hilton Ajá Dos por cinco Lucas Mira las monedas A 200 pesos Cada una Barato Barato Mira aquí tenemos Las tarjetas De celulares Tres por Lucas A 500 La verdad Que no está Para nada Es caro Los valores De esta feria Que Tomando en cuenta Que Es una feria Que Está todo Más seleccionado Mira aquí Aquí tiene Ah ya Venden las carpetas Oiga Y no venden Por mi Por mi Por MercadoLibre Por MercadoLibre Ahí las piden Ah muy bien Lo sigo Lo sigo Usted Ah vale Vale Comparito Por MercadoLibre Ahí piden Esa hojita Hojas filatélicas Ahí las piden Ah bueno Chau chau Que les vaya bien Chau Mirando por aquí Viste Ay que increíble Esto De encontrarme Con gente En la calle A mi Esto es un mundo Nuevo Es super Cuático Y lo agradezco Caleta De verdad Me hacen sentir Acompañados Como les digo Siempre Nunca ha sido bueno Teniendo tantos amigos Y aquí en la calle Yo me siento Acompañado Mira que está bueno Esto Aquí Los discos Mira Entonces Como veía A una persona Que tiene experiencia Buscando discos Es porque Pescan las manos Y están aquí Así mira Como el amigo De acá al lado Sabe cómo Mover los discos Cómo buscarlos Tiene la experiencia Ya de ver Cuáles son los mejores Una persona Que no sabe Es más lento Es más torpe Y una persona Con experiencia Busca así Como está buscando El amigo Ahí así Como profesional Busca Chau Está bueno Mira Y vuelvo a lo mismo Mira La calidad De las cosas Mira aquí Lo que hay Que este Tú lo tirás Y el monito Como que sube Pareciera Qué entretenido Miren la calidad De las cosas Que hay acá O sea Es mucho más seleccionado Todo limpiecito Todo bien montado Porque la clave También De el paño Es como uno Lo monta También Y a la hora De vender Eso es fundamental Y determinante En la hora De hacer una venta Porque Como uno Lo muestra Es como El público Se interesa Por la cuestión Aquí está Mi amigo ¿Cómo está Don Vicente? Permiso Ah Estaba de lista La silla Aquí andamos Hola cabrero Aquí andamos Pasé por aquí Para perder Mira la que Acabo de pillar Te quería preguntar Vicente ¿De qué es esto? ¿De moto o no? O sea Perdón ¿De carabinero o no? No De ese vehículo Vehículo de carga Vehículo de carga Ahí está Ahí abajo Mira Esa que dice El Carmen Ah Verdad Que lo usaban Para los Para los Tractores Para los Colosos Para esas máquinas Que se usan En el campo En el campo Agrícola Y todo eso Como La máquina Que le sigue Al tractor O sea El carro Que le sigue Al tractor Claro Para todos Esos vehículos Que son así Son vehículos De carga Oye Y mira La nominación 0008 Buena la nominación Si o no Y atrás Claro Ahora que me lo decís Dice generador De olores De haber sido Que este iba montado En un vehículo Que transportaba Un generador Seguramente Si o no Si Si ¿Cómo has estado? Bien 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 Andan en Puerto Mont Paseando ahora Andan de De vacaciones Lo ¿Puede ser? Puede ser Si Bueno Yo Siempre subo Y bajo Siempre 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 he sido así Y yo no me doy cuenta No hago dieta Como siempre Ya A lo mejor Cuando camino Harto también Puede ser Puede ser Puede ser Me encuentro Con el amigo Vicente Que también Él vende patentes Le vine a mostrar La patente Esta La de cura Que vi Me cuenta Que esto Es vehículo De carga No era De caras Dinero Vehículo De carga Él también Tiene allá Y las vende Rebarata A 15 lucas Las vende Y tiene acá Y yo la encontré Reinteresante Mira La delantera Y la trasera O sea Si tú por ejemplo Te compras un auto Antiguo Por ejemplo Y querís tenerle Las patentes De época Aquí tenís Para colocarle La delantera Y la trasera Las dos 35 lucas El juego Bueno Estaba bien Y argentinas También hay ahí Oye Y atrás Recién Me pillé También Con Edith Que estaba Con su hijo Vendiendo Y también Le mando Un saludo A ella Y a su marido También Que estaba Trabajando En las minas Así que Un saludo A los dos Muchachos Y que gusto Verlos También ahí Trabajando Venándose El pan De cada día Con el esfuerzo De la venta De cosas usadas Rescatando Y siendo parte Del valor patrimonial Inmaterial Que constituyen Y representan Las ferias Para mí Para mí Un orgullo Encontrarme Con todos ustedes ¿Cómo está Señor Jano? Ya Venía caminando Por aquí Como les venía contando Y me encontré Con otra gente Con el Jano ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encontré Con el Jano Y me encontré Ahora Acá Con el Castro El Viti Que él Viene de Noruega Está viviendo En Noruega Hace más de 30 años Me cuenta Y estuvimos conversando Un poquito De la parada social Que hay entre Noruega Y Chile Pues Ah Cómo he entretenido Ver eso Y la posibilidad Que tiene él De vivir Las diferencias Los contrastes De estos De estos dos países Del mundo allá Escandinavo Wow Tremendo ¿Qué tal? Ya pasando allá Mira Una joya Del mundo escandinavo Y cómo él vive Con Eh Voy a dar vuelta La cámara Y cómo él allá En esos lugares Viven con temperaturas De Digamos 20 grados Bajo cero 25 grados Bajo cero Que Hacen Que la gente Tenga Un desarrollo Dentro de las casas Me contaba acá Me contaba acá El bit Y el castro Que La gente Ya no sale Como aquí No se produce esto De las ferias De las pulgas No se produce esto Porque hace tanto frío Que se desarrolla La vida social Familiar Dentro de las casas Solamente Y cómo él estaba Pero alucinado Con poder caminar Había llegado hace dos días A Chile nuevamente Y estaba alucinado Con estar caminando por acá Y que ha botado Como 10 litros de agua Dice En estos dos días De respiración Porque él Ya su cuerpo Se aclimató Ya se acostumbró Y allá Tienen otra Otra Eh Temperatura Como les venía diciendo Imagínense 25 grados Bajo cero Cómo será Estar con 25 grados Bajo cero Yo nunca he estado Con tanta Con tanta temperatura Así No No Creo que lo que más Creo que lo que más Cómo está señor Cómo anda Cómo anda Cómo van las ventas Mira Ah qué bonita Mira Del 91 Que yo estuve en los Himalaya Eh Cuando la vi que te me pongo a llorar Yo la vi con perdida Es que bueno Esto es lo que traen estas cosas Te trae A lo mejor tú viviste Una buena época Estaban en el inconsciente colectivo Amigo Y de repente Oh Apareció Qué buena La llamaste La llamaste Y suena lindo Oye te felicito Con tu proyecto ¿Cuál? Ese que estás haciendo De grabar Cosas Ah ya En los reportajes Claro No tengo ganas De seguir en esa Pero nunca voy a dejar de lado El recorrer las ferias No claudiques Exacto hermano Te va a ir muy bien amigo mío Voy a ir a tomar desayuno Que no he tomado Ni desayuno todavía Cuídate Comparito Cuídate ¿Cómo van las ventas? Sí Bien Buenas Eso es bueno Chao compadre El cariño de la gente loco Es Es el mayor Pago loco Pero 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 También También quiero Esta retribución económica También por parte de De YouTube Y espero que Así como Mucha gente loco Está viendo estos videos Ojalá loco Pudiese llegar A muchas más personas Buones Por eso que es muy importante Yo La verdad no soy de Nunca he andado así Ah que suscríbete Yo Yo pienso así Mira Yo creo que las personas No No son tontas Ah Y no porque yo les diga Suscríbete Se van a suscribir A esto ¿Por qué lo digo? Porque si tú por ejemplo Quieres hacer videos Para Para YouTube No andís diciendo Suscríbete A cada rato Si la gente le gusta tu contenido Y tu contenido les llega Les hace Le hace mover algo En su cabeza Por eso la gente Se va a suscribir sola O sea No es necesario Que yo le ande diciendo Suscríbete Y dale like Y todas esas cuestiones Claro Ahora La verdad Es que ahora Si estoy un poco Preocupado de decirlo Pero no por un tema De No por un tema De creerme vivo O O querer Ser reconocido O por un tema ¿Cómo se llama? De que quiero que me vean Que tienen muchos suscriptores Y no 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 Ese no es Mi motor Pero Si mi motor Es poder Pagar mis cuentas Si mi motor Es poder invitar a mi familia A comer Como les digo Me encantaría Irme de vacaciones Con toda mi familia Me encantaría Cumplir este proyecto Esta idea De proyecto No crean Que yo ando ahí Que alguien me ha escrito Que soy chanta Porque digo cosas Y después no las hago Claro Yo he dicho Que me encantaría Irme en una micro Hacer la casa rodante Y recorrer Chile Con la familia Recorriendo Las ferias Y los lugares Pero es una idea No más Para eso se necesita Plata Necesito Necesito dinero Para eso Entonces Una de las formas De conseguir El dinero Ha sido Haciendo estos videos Haciendo estas cosas Y es por eso Que necesito Que estos videos Lleguen a más personas Porque mientras más personas Los vean Mayor retribución económica Voy a tener Entonces Por eso que ahora He pensado Y he dado vuelta El pensamiento Diciendo que Si debería llamar Hacer el llamado A que se suscriban Créanme Que suscribirse Es gratis No tiene ningún costo Para ustedes Hay mucha gente Yo sé que me ha dicho Lo que pasa Es que yo no sé Suscribirme Bueno hay una parte Que ahí dice Suscribirse Que de hecho De hecho ahora Salió brillando Usted aprieta ahí Y se va a suscribir Esto no le va a significar Ningún costo A mí tampoco me pagan Por cantidad de suscriptores De hecho no necesito De hecho no necesito Y que mucha gente Y que mucha gente Está dispuesto a verlo Entonces Por eso es importante Muchachos Que se suscriban A este canal Y les pido Suscríbanse A este canal Y ahora Me van a escuchar Decir esto Mucho más seguido Porque tengo la intención De dedicarme a esto Al 100% Nunca voy a dejar De lado las ferias Nunca voy a dejar De lado el comprar cosas Yo creo que eso Me encanta también hacerlo Pero también me encanta Hacer esto Me encanta el cariño De la gente Pero Como bien les venía diciendo Con encanto No compro huevos No cumplo Mis sueños Y necesito Dinero Para poder comprarme Una micro Me quiero comprar Una LO por ejemplo Una LO 915 Me compraría Una Imagínense que veo De repente La otra vez Andaba con unos suscriptores Y un amigo En Peñaflor ¿Ya? Y nos metimos Por la orilla Del río Del río Mapocho Porque ahí llega El río Mapocho Y nos metimos Buscando una salida Y de repente Llegamos A un terreno Donde habían Sin mentirles Unas mil Máquinas Micros De la Pullman Que estaban Abandonados Botados Y yo decía Guau Decía el loco ¿Cómo sería feliz Con tan solo una De esas hueón? ¿Cachai? ¿No? Y a qué voy con esto A que muchas veces Veo lugares así Donde hay micros Botadas ¿Cachai hueón? Si alguien me diera La oportunidad De comprarle una hueón Y comprarla Así de a poco hueón Que tenga Imagínate Yo no sé Quienes están mirando Detrás de estas pantallas De repente Ponte tú Que uno sea dueño De máquinas Que dan de baja Porque acá en Chile Las máquinas Las micros Los buses Tienen una homologación Que las deja trabajar Hasta cierta edad No más O sea Acá en Santiago Creo que son Como Como 15 años Me parece Y una vez cumplidos Los 15 años Se van a trabajar O 10 años Creo que son Se van a trabajar A regiones Y en regiones Es como 20 años Y ya una vez Que cumplen 20 años Las máquinas Son dadas de baja Y ya no sirven En la empresa Y terminan Acumuladas En En terrenos Ahora muchos Dicen ¿Por qué no las venden? No las venden Porque también hay un tema De que Por ejemplo Esta Pullman Que tenía Les prometo Más de mil máquinas Ahí botadas Que cualquier Otra empresa Ya quisiera Tenerlas Para poder iniciar Un negocio Chiquitito Y ese es el problema De que las grandes empresas No quieren que partan Otros nuevos negocios Entonces En vez de venderlas Prefieren dejarlas ahí Botadas Para que no aparezcan Nuevos competidores Y sean ellos Los reyes Del negocio Y yo lo entiendo Lo entiendo Así funciona esto Pero no sé De repente Si es que A lo mejor Detrás de esto Está mirando Alguien Que Mira las revistas Que lindo Las revistas El cabrito Disneylandia Porky Cuentos de brujas Mira Tarzán Que buena Revista de Scout Mira Las chiquilladas Que buena Que bien Ahí había calidad Ahí había calidad En historia Pero Si las cosas Se dan También uno Tiene que empezar A decirla Como también Me encantaría No sé Vivir de esta Bustión De la comunicación Ayer Por ejemplo Le mandé un video A un suscriptor Que me lo pedía Que era Andacoyo Donde ellos Están haciendo Una especie Una especie De movimiento Empezar a vivir Y empezar a vivir De esto Para eso Es que tengo Que legalizar Esto Y empezar A ser Más formal Más formal Es por eso Que a lo mejor Me van a ver Ahora Que ando Más peinadito Que ando Digamos Mejores De repente Voy a caminar Muchachos Creo que vamos Dejar el video Hasta acá Hablaba Hasta por los codos Mucho de lo que Estoy hablando No va a salir Porque después Edito Y saco Muchas cosas Pero voy a intentar Que quede lo máximo Y además Están bien Estos videos Largos También Hacen que Que gane Las luquitas Mira el amigo Acá se dedica A lo retro Se nota A lo retro Que hacer de Super Mario World Mira aquí Se dedica A las cosas Vintage A este mundo Que les vengo Hablando acerca De Que es el Que apelan A la emotividad Que apelan A la nostalgia Por ejemplo Es por eso Que con la nostalgia Que hay Ahora encontramos Estas revistas Estos álbumes Mira álbum De 31 minutos Porque yo Sé que mucha gente Se cuestiona Porque alguien Querría comprar un álbum Pero pasa Que cuando chicos A lo mejor Lo tenían Y no lo pudieron Completar Y ahora trabajan Tienen las lucas Están empoderados Y ahora tienen La posibilidad De poder cumplir Los sueños De su juventud O de su niñez Lo mismo El juego Mira el Super Mario World Que está allá Yo ese juego Hoy en día Lo puedo tener En el celular Si quisiera Pero Apela a la emotividad De las personas Y a lo mejor Cuando niños Ellos querían Tener ese juego Y sus papás Sus mamás Por distintos motivos A lo mejor No se los pudieron Comprar Porque ahora Que están grandes Y tienen Poder adquisitivo Poder económico Hoy en día Hoy en día Deciden Comprarse Las cosas Que no pudieron Tener Cuando eran Niños Veniendo Muchachos Y Si es que alguien Quiere Como siempre Les digo O intento Decirles Si es que alguien Quiere Si es que alguien Quiere que yo pase Por sus locales Mostrando lo que tienen Para vender Yo Feliz de Feliz de Que bueno Pescado frito Con las mayas Arroz y lechuga Cuatro lucas Podríamos almorzar Ah no La verdad Que ando corto de plata Pues no Mejor me como Una guaita Más baratito Donde me gaste Dos lucas Y así Me quedan Las diez lucas Cerradas Para recorrer Otra feria Viste que esta patente La compre en ocho Me sobraron dos Con esas dos lucas Voy a tomar desayuno Y Y bueno Pasando de mi amigo A acá Que me contó Que esto era Vehículo de carga Y que no era tan cara Que él las vende De quince lucas Yo pensé Que era de carabinero Y que era de moto Si hubiese sido De carabinero Claro que hubiese Podido pedir Cuarenta Cincuenta lucas Entre Treinta Y cincuenta lucas Pero ahora Como ya sé Que no es de carabinero Y ya sé Que es de vehículo De carga También Y otra persona Me aportó Con el dato Que la matriz De esta patente Es municipal No es No es Gubernamental Como lo es Las patentes Que son hechas En la casa De moneda De Chile Y que tienen El distintivo De que aparece Acá Una S Con una pelotita Que es la seca De la casa De moneda De Chile Entonces Esta patente Igual Igual está bonita Porque Aunque es de un material Más blandito Aunque es de un material Más Más blandito Igual es una patente Bonita De La historia chilena Generador de olores Mira que buena Ya Vamos a buscar Voy a llevarlos A un lugar Que me encanta A mi tomar desayuno Ojalá es que todavía estén Ellos están Desde tempranito Y ya A esta hora No están Entonces Capaz que no estén Pero si Ojalá estén Y si no están Voy a tener que Tomar por ahí Un cafecito Con una sopa y pillan En algún carrito Nomás Porque Hay que comer baratito Nomás Porque no hay mucha No hay mucho Y no se trata De llorar Muchachos Como ayer Un pastel Me dijo Ay que está Inlatero Que estáis puro Llorando Ahora No se trata De llorar Y se trata De que les cuento La verdad O sea Que voy a estar diciendo Haciéndome Que el que anda Con plata Cuando en realidad No, no ando con plata Ando con 10 lucas Y 2 lucas Que me sobraron Esa Mira que está bonita Esa Esa cómoda Está encachadita Está bien bonita Está bonita Chiquitita ¿Cuántas tenéis la cómoda? 15 15 lucas Permiso A ver 15 lucas Está buena Y que lo que es Raulí 15 lucas Está barato Yo 6 cuantos pediría Por esto Pediría 45 50 lucas Por ello Más bonito Vale Más bonito Gracias Más bonito Ya Esa pues Es la realidad Ando con 12 lucas En mi bolsillo Y es todo lo que me alumbra Y no voy a andar Haciéndome El careta Creyéndome Pulento Y creyéndome El hoyo El queque Cuando en realidad Tengo el puro No Creyéndome La raja Cuando en realidad Tengo el puro olor Bueno Entonces No Eso no va conmigo No 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 Es mi forma De ir por la vida Creyéndome algo Que no soy Yo acepto lo que soy Porque Lo que acepto Me transforma Y lo que reniego Me somete Y yo Un sometido No soy No va conmigo Y no pretendo Hacerlo nunca Vamos A comer Ya Lo necesito Empiezo A quedar sin fuerza Me empiezo a dar fatiga Y empiezo Como a perder la fuerza En las piernas Así como que se me doblan más O empiezo con tiritones En las manos Y ya Lo necesito Ya estoy sintiendo La fatiga En el cuerpo Ah y se me olvidaba Algo también Acerca de que Si ustedes Se sienten en la libertad Algo de aportar A este canal Aquí tienen la opción De Los Supergracias El otro día Me escribió Una suscriptora Que quería aportar Con algo Pero Que me estaba pidiendo Mi cuenta Porque Youtube Corta la cola Si es verdad Que Youtube Corta la cola Pero no hay problema Con eso Créanme Que es parte De Y si se sienten Con ganas De aportar A este canal Aportar Al desarrollo De este canal Háganlo A través De los Superchat Y los Supergracias O pueden hacerse Miembros de este canal Y de esa manera Aportar con un pago mensual Lo cual va a estar Súper bueno Porque ese dinero Siempre Va a ir En 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 el desarrollo De De más De más contenido De poder tener plata O para pagarme los pasajes O para echar benzina O para ir a grabar Ferias de otras regiones Y cosas así Así que si se sienten Motivados A A apoyar este canal Y les gusta este contenido Y les gustaría verme En otras ferias De otras regiones Del país Pueden apoyarme Y hacerlo A través De esos Canales Esos medios Que tiene disponible Youtube Para los creadores Y para que las personas Puedan apoyar A sus creadores favoritos Pucha No están nada Los amigos Aquí se ponen Pero ya me di cuenta ¿Por qué? Porque hoy día es domingo En verdad que La gente Tiene que descansar También Aquí se ponen Pero no están Ya Mira ahí están A dos por lucas Los melones Tan baratos Voy a comprar dos melones Esto está a dos por lucas ¿Cierto? Este es mi hermanito Especial para echarle Un vinito Mira que bonito Que bonito Recorrer esta parte También de la feria Con las frutas Los olores de la fruta Los olores de la verdura Como ordenan Los colores También Mira acá Las legumbres Entretenido Muy Muy genial Esto es Pero netamente Tradicional Es genial Genial Y con los cerros De fondo Bueno Vamos a ver Si es que Me voy a comprar Más cebolla 20 cebollas Por lucas Estaban baratos Voy a comprar 20 más Para llegar a hacer Harta Harta cebolla En esta leche Nomás Carepalo Deme 20 más Sí Vamos a hacer Harta cebolla Con harto vinagre Claro ¿Cómo la haces? Escúchame ¿Cómo la hago yo? Yo le hago primero un hervor Las meto al agua con sal Las hiervo como por unos 5 minutos Las saco Y las meto al vinagre Porque si las dejara solas en el vinagre Se demoran demasiado Esa es la forma ya como para que sea rápido Un hervor Y las dejo que hierva Como unos 5 minutos Y ahí cuando hierve Las saco Y ahí quedan blanditas Y ahí las paso al vinagre ¿Al vinagre? ¿Normal? Normal El tinto ¿De vinagre? Ah, el vino tinto ¿De vino tinto? Y ojalá sea natural No químico De ese que se hace de vino De vino ¿De vino? ¿Eh? Ya, gracias Que le hagas bonito Chao 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 ¿Cómo está el pescadito vivo? Hola ¿A dos luquitas? A dos luquitas Ya deme uno Ya Así que hace más de 20 años Le escuché que estaba En esta pega Sí, pues 10 años en Santiago Y Bueno Y 10 años acá en Bueno, y ahora uno va a compartir con mi viejo Bueno, y tú mismo los humayos No los compro Ah, ya, pero buena Si yo lo ahumara Porque llego los hornos a los viejos Buena Son maestros que conozco de año Qué interesante debe ser llegar ahí Sí Yo sé ahumar Porque aquí no me he hecho un horno Porque no hay pescado No, y no podía hacerlas todas No, prefiero comprar Ahumar es harta pega Usted sabe Claro que sí Yo prefiero Un saldo Ah, a mi viejo Me encanta el pescado ahumado Así que me lo digo Para compartir un ratito Y sierra no, yo traigo una sierra espectacular El mismo viejo que ahuma esto Pero más cara la sierra Claro, son como de kilo a cinco lucas Bueno Y vale un kilo chido Vale más de 10 mil Claro Siempre un traje cortesanal Para poder vivir Porque si no, no podría Exacto Tal cual Es el precio Ganar un poco Pero que la gente Ganar pero no lucrar No, yo no lucro ¿Sí o no? Hay gente que piensa que yo lucro No, esta cuestión es un sacrificio A dos lucas un par es barato Hay que pagar culetes y a ir allá Comprar, pagar las cartas Yo me imagino que el pescado Debe salirte entre lucas y lucas 200 Me imagino por mayor Claro Y en la venta Incluyendo los pasajes Debe quedarte como siete gambas por pescado Lo que no es la gran cosa Y ganarse 20 lucas diarias Es un trabajo enorme Un sacrificio Vamos mi hermano Mirá ya bacán Vale Y para conservar los refrigerados Los ahumados siempre Hay que mantenerlos fríos Vale mi hermano Yo pensé que venía el bacán oiga Lo doy el bajo ahora En un ratito más Me lo pongo el tiro Mirá viste ya Rompimos las 10 lucas Pero me llevo un jurelcito ahumado Para compartir con mi viejo Que ahora nos vamos A la avenida Perú Bueno él ya está allá Él estuvo ayer vendiendo Ahora está allá vendiendo Y yo me voy a apoyarlo A darle compañía Cierto Pero quise antes Pasar por la feria A recorrer Y hacer lo que Lo que a mí me gusta también Hacer que es recorrer la feria Compartir historias con las personas Compartir Vivir esto también Y genial Y ahora Mi viejo también allá solo Mi viejo ya tiene 65 años No es que esté Bueno digamos Anciano La última Pero obviamente Ya tiene sus piernas cansadas También sus rodillas cansadas Y necesita apoyo Y Y necesita compañía Y si yo puedo Acompañarlo Y estar con él Para que él pueda ir al baño Para que él pueda Ir a tomar agua O simplemente por estar Por acompañarlo Y por hacer esto juntos Mi papá es Más allá que solamente Mi papá Y es Es mi amigo Es Es mi compañero Y Vamos a pasar a la casa Permiso Voy a sentarme allá Y ya que Desarmamos Pongámoslo aquí en Luquitas ¿Sabes qué? Pongámoslo a comer Aquí lo que vimos Durante Vi que está el pescadito A cuatro lucas Con papitas mayo Y lechuga Aprovechemos A comer ya Gasté dos Me quedan ocho Me van a quedar cuatro lucas Y con cuatro lucas Alguna magia hay que hacer Ya muchachos Y para finalizar este video Para finalizar esto Quiero hacer algo Que ya es tradición en mí Que es que me pongo a comer Mientras espero la comida Les muestro Lo que compré Bueno Lo primero que compré Fue esta patente Que pensé que era De carabineros De motorizados De carabineros Pero Terminé sabiendo Que era vehículo de carga Compré 40 cebollas Estaban dando 20 lucas Mira Baratos Pero porque son chiquititas Pues mira Son chiquititas Yo estas las pelo Las corto Las cocino Y las meto En un frasco Y hago cebolla En escabecha Compré estos melones Dos por lucas Y acá compré Un pescado Un jurel ahumado Que me lo voy a comer Junto con mi viejo Allá en Viña del Mar Y ya que abrimos Las 10 lucas Me vine a comer ahora Un almuerzo Porque en realidad Son más de la una Y ya es hora de almorzar Porque voy a andar tomando desayuno Prefiero mejor almorzar Y me voy comido Guatita llena Corazón contento A apoyar a mi viejo Allá a Viña del Mar Ya no quedaba pescadito Quedaba pollito Pero mira Un pollito asado Y con pebre Gracias Con pebrecito Mira No para nada Pongo mi amigo Adelante Saqué las cositas Especialmente Para que alguien más Se pueda sentar Mira Pollito asado Con papas mayo Lechuga Limón Una bebida Pebre Y todo esto Por 5 lucas No importa ya Quedamos sin dinero Pero vamos ahora A Viña del Mar Y allá vamos a hacer dinero Nuevamente Y vamos A llenar la billetera De nuevo Así que ojalá Que esté buena la venta También hay cosas mías Allá Así que Espero vender Más de alguna Y lo que voy a hacer ahora Al terminar de comer Voy a tomar una micro Hasta Viña del Mar Y voy a hacer un video Acerca de Las micros En Viña Acá en Belparaíso Cómo andan Qué tan rápido Pero eso usted no lo va a ver ahora Lo va a ver en un próximo video Así que por favor Mire ese video también Pues mire cómo va a ser Vamos a estar viviendo La experiencia de Andar en estas micros Que dicen que son re locas Y que andan a unas velocidades Increíbles Que yo lo sé Lo sé por experiencia Pero ahora se los quiero mostrar Ya muchachos Que estén muy bien Nos vemos en un próximo video Esto fue Feriando Su programa de búsqueda A través de la Feria de las Tulgas Su programa Favorito Para poder Ver en familia Así que Nos vemos muchachos Muchas gracias Que estén todos muy bien Que sean todos muy felices Y nos vemos En un próximo Capítulo Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!